Hola amigos, octubre 16, si me da mucho gusto me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Soy Gilberto, entusiastamente un miembro más del Frente Nacional. Este Frente Nacional que nos ha permitido que levantemos la voz los mexicanos, que estemos presentes en el propio nido de la serpiente, dando nuestros testimonios, nuestros hechos. Yo me quiero referir, vamos a empezar con eso, si les parece, lo que hoy hizo referencia el señor López en su aburridera matutina respecto a nuestro grupo, al grupo Freno. Entonces voy a empezar con eso para tocar otros temas mucho más relevantes que lo que aparece aquí, pero bueno, vamos a empezar con eso. Y por eso tampoco es necesario lo de la movilización. La vez pasada dije que ojalá y frena nos permita un día utilizar el zócalo, ¿no? Se lo estamos pidiendo para el día primero de diciembre. Y sería un día, porque sí, una noche y un día para que instalen el aparato de sonido, el zócalo. Y se los devolvemos. O sea, 24 horas regresan otra vez. O sea, que se pueden ir a la Plaza Santo Domingo, o sea, protegidos como están. O sea, nada más para que podamos... Bueno, compañeros, creo que lo más importante ya lo dijo el señor López. La verdad es que no nos gustan tanto sus moditos. Y te voy a decir lo que el Consejo Rector el día de hoy presentó como su réplica a este... A esta petición que nos hace el señor López. La primera se nos hace muy lejos el primero de diciembre para que todavía él esté aquí. Se nos hace demasiado optimista que esté pensando que va a estar el primero de diciembre. Toda vez que el 20 de noviembre todos los mexicanos vamos a ocupar completamente el centro histórico. 20 de noviembre. Regrábatelo porque vamos a empezar ahora sí una convocatoria de todos los mexicanos unidos. ¿Qué es lo que nos distingue a Frena? Una familia de mexicanos hermanados donde ya quedó atrás aquellos calificativos de que si éramos fifís, que si éramos lotro, que si... Todo ha quedado completamente en el pasado. Hemos demostrado que hoy y quiero aprovechar este espacio para decirles a todos mis hermanos de pueblos originarios, Totsiles, Otomís, Tlaxcaltecas, Mayas, como hoy está la gente de la Sierra Tarahumara, los Raramuris, a mis hermanos purépechas vengan a levantar la voz. Aquí estamos, en la Plaza de la Constitución, que hoy fue inaugurado el Ágora de la Verdad. Ágora significa plaza pública, que nace desde las épocas griegas y romanas como una expresión del ciudadano que es el mandante constitucional, el que trabaja y paga. Entonces quiero expresar una síntesis de la réplica que hicimos. Una vez sacado este optimismo de que el señor López todavía se piensa estar presente el 1 de diciembre en el Palacio Nacional... Perdón, un segundo, aquí el aire está un poco fuerte. Bueno, lo segundo es decirle que la respuesta que nos gustaría que, por cierto, pusiera por escrito respetuosamente, como hemos nosotros pedido su renuncia, por escrito respetuosamente, como lo marca el artículo octavo, pues sería muy bueno que él también pusiera por escrito su petición, que creemos que está muy remota de hacerse realidad, de pedirnos el Zócalo el 1 de diciembre. Señor López, preséntelo por escrito, porque ya la vez pasada reculó, la vez pasada se hizo para atrás. Hoy su palabra no tiene credibilidad entre los mexicanos, y cómo vamos a creer en esta ocasión que usted va a cumplir su palabra. Si ya dijo que cuando marcháramos 100 mil personas y usted a Palenque ya debería estar allá. Esa es la verdad. O sea, casi duplicamos la cifra que usted pidió y después reculó el pasado 4 de octubre. La marcha, esa ocupación del Zócalo del 3 de octubre no se olvidará a los mexicanos. Y quiero decir lo siguiente, póngalo por escrito, la respuesta se la voy adelantando. Permítanos a nosotros el 1 de diciembre ocupar el patio central del Palacio Nacional, ahí resguardados, educados, civilizados, educados, ahí estaremos, mientras usted usa el Zócalo. Usted lo usa, da su mensaje y ya intercambiamos, pero permítanos usar nuestras casas de campaña ahí en el patio central del Palacio Nacional. Va a ver que somos gente civilizada, educada, pacífica. Esa es una opción. La segunda opción, le prestamos el templete. Tráigase si usted quiere un poquito un sonido más potente, pero usted perfectamente puede dirigir el mensaje y se lo vamos a escuchar, como sus patrones, como sus jefes, con respeto. Y ya le haremos las aclaraciones de cuántas mentiras dice usted en su informe de desgobierno. Porque bueno, señor López, tendrá usted que entender que no le creemos. O sea, usted es una persona que se hace para atrás. Así es que olvídese de la Plaza Santo Domingo, no sé si queda en la República Dominicana. No nos interesa a los mexicanos, la Plaza de Constituciones de los mexicanos. Y hoy, como fue presentada en este arranque del Ágora de la Verdad, se oyeron los testimonios y los hechos de la gente de Chihuahua, de la gente de Sonora, de la gente de Yucatán, de la gente de Nayarit y de la gente de Quintana Roo. Porque eso es el Ágora de la Verdad. El testimonio de los mexicanos, donde ustedes en el video anterior, en este canal de YouTube, más el oficial de Frena, pueden escuchar esos testimonios. Hoy, el Zócalo se convirtió en una hermandad. Una hermandad en que nuestros hermanos de Chihuahua, que se dedican a piscar la nuez, cuyo trabajo les origina, pues que les genere un manchado en las manos muy profundo, los 35 compañeros que están aquí presentes en el Zócalo, recibieron una atención de sus hermanos mexicanos. Les fue exfoliado, les fue limpiado, les fue arreglado. En lo más que se pudo, por sus hermanos. Esa es la familia de Frena. Y usted, señor, dice que estamos protegidos. Todavía ya tuvimos que tomar acciones para, con un grupo de élite, pues estar perfectamente identificando a este grupo comandado por hondureños, que no vuelvan a ser diatribas y agresiones a este campamento civilizado del siglo XXI, que ya es ejemplo mundial. Señor López, esa es la respuesta. Permítanos a nosotros usar el Palacio Nacional, que nos pertenece. Nos apostamos en el patio central, mientras usted da su informe y ya intercambiamos, aunque nosotros lo que proponemos es ya quedarnos en el Palacio Nacional, porque verdaderamente no se vale que haya gobierno rico con pueblo pobre. Usted use las hamacas que quiera usar, ahí puede dormir con su gabinete, que al cabo no hace nada. Y bueno, amigos, eso me hace pasar al siguiente punto. La detención del anterior Secretario de la Defensa, que como mexicano nos avergüenza, nos hace sentir humillados, porque para nosotros el heroico Colegio Militar y la Secretaría de la Defensa son una institución que nos merece todo el respeto. Seguramente van a caer los cómplices del general Cienfuegos, la gente antipatriota y antimexicano, que ocupando posiciones de defensa de la soberanía nacional, participaron en esta alianza con fabulación y complicidad con cuerpos del crimen organizado. Nadie puede olvidar, independientemente, señor López, de lo que usted diga, que el señor Luis Cresencio es casi un alumno destacado del señor Cienfuegos. Así es que vayan poniendo barbas a remojar. Y lo que dejó un testimonio a todos los mexicanos el día de hoy, verdaderamente patente, fue que el gobierno de los Estados Unidos sigue siendo el país que verdaderamente captura a los cabos. Ya lo vimos con Genaro García Luna, ya lo vimos con Edgar Beitia, ya lo vimos con Tomás Yarrington. Y como de costumbre, mientras usted maneja los abrazos, la presencia en los cumpleaños, el saludo a la mamá de los cuerpos criminales, tiene que ser un país extranjero el que verdaderamente arremeta contra el crimen organizado y verdaderamente es vergonzoso a nivel mundial. Porque además usted hoy en la mañana aceptó que ni siquiera estaba enterado. Pero eso no es lo terrible, que a usted lo hayan enterado ya cuando el señor fue capturado en Los Ángeles, California. Cuando ya fue metido a la cárcel para empezar un proceso en el que nosotros no vamos a juzgar por adelantado porque creemos que las instituciones llevarán las audiencias pertinentes y encontrarán si el señor verdaderamente es un presunto delincuente o es un delincuente ya perfectamente identificado. Mucha gente dice, ahora sí está pasando. No, 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 por favor, no se hagan tontos. Tomás Yarrington fue capturado por los Estados Unidos y en Italia, como también el señor Humberto Moreira fue capturado en España, Emilio Lozoya fue capturado en España, Edgar Veite, Agenaro García Luna y ahora este exgeneral Cienfuegos, que hay que quitarle ya todas sus... Bueno, mientras están siendo juzgados, fueron en sexenios anteriores. Así es que no se quiera colgar ninguna medalla, al contrario, más cuando usted confirma ante el pueblo de México que no estaba enterado, y todavía peor, acepta que ni siquiera había una investigación contra el general Cienfuegos y su séquito de cómplices, porque el señor no actuó solo. Claro que debe tener ahí gente que es su cómplice, que fue su aliado en este proceso de trabajo del crimen organizado verdaderamente en un narcoestado. Entonces, que usted no haya iniciado una carpeta de investigación que ni siquiera estaba enterado de que el señor iba a ser capturado, que lo enteran ya cuando ocurrieron los hechos a través de su títere, Marcelo Ebrard, habla perfectamente de la vergüenza nacional que representa este gobierno, o desgobierno, que verdaderamente en sus abrazos no ha parado con la violencia, y mucho menos con el proceso de catastrófico que está viviendo México. Señor López, es inminente su salida. Ponga barbas a remojar, porque seguramente van a empezar a aparecer asuntos que implican a su familia, como ya se ha sabido por gente que investiga y hace reportajes profundos. Así es que yo creo que su cara desfigurada esta mañana, al estar anunciando que usted sí es un defensor de la corrupción, y que el principal problema es la corrupción, pues empiece por su familia, por Pío López Obrador, sus cuñadas, sus hijos, sus nueras, que andan allá apoderándose de la isla de Holbox. Usted va a caer, va a caer y va a caer pronto, va a caer pronto, señor López, porque fue clara su confirmación en la mañana, que no estaba enterado. Y ya sabe la gente de otros países, que usted hasta libera a los campos, que a usted les da abrazos, que va a su cumpleaños, que saluda a su mamá. Entonces, esto no tiene manera, más que gente estúpida que le guste la tole con el dedo, pues tragarse su adicción en las mañanas a una bola de tonterías, de una persona que habla de los dientes para afuera, pero que todo mexicano sabe que usted es un hipócrita, un doble cara, una persona totalmente falsa, por lo que no le entregamos el primero de diciembre, el zócalo, y tampoco nos va a amedrentar de que el 24 de octubre tiene ya rato organizando y pagando acarreados para que hagan su marcha. Háganla. A nosotros no nos miente, porque sabemos que estamos en el lado correcto de la historia, que frena, es el camino correcto para rescatar la patria, y que por amor a México vamos a lograr lo que tenemos que lograr. Su dimisión para ir a la reconstrucción nacional y que también ya tengamos oportunidad de elegir un empleado público para tenerlo de inquilino en el Palacio Nacional o en Los Pinos y que se ponga a hacer la chamba, no la bola de verborrea de ver quién lo ataca y satanizar a cualquiera que lo critica. Señor López, ponga barbas a remojar. Debe usted estar muy nervioso, porque eso de que ni siquiera lo hayan enterado habla de la confianza que sienten los gobiernos extranjeros, extranjeros de el fugaz, el fugaz de información que suscrito. Bien, amigos, esa es una parte muy importante que tenía que transmitirle. ¿Cómo frena? Tiene claro que su camino es el correcto, que vamos por la verdad, que vamos por aquello que penetra la roca, que es que la verdad nos hará libres. Y hoy la verdad verdaderamente hizo caer el telón y que por más que se quiera orquestar una campaña para hacer aparecer que su gobierno tuvo alguna participación, no hay ningún mexicano con más dedos de frente que pueda creer eso. Siguiente punto, compañeros, 20 de noviembre velo poniendo en tu cabeza. El 20 de noviembre será la gran manifestación de los mexicanos ya para cubrir completamente el centro histórico y quedarnos ahí hasta que el señor se vaya. Una acción de corto plazo en nuestra presencia con campamentos en las principales dependencias federales de todo el país. Vamos para allá, amigos mexicanos, y permítanme revisar que no se me pase ningún punto en el que quiero, ya mencioné el 24 de octubre, ya mencioné también lo del 20 de noviembre, bueno, pues ya dijimos, ha sido una burla internacional que probablemente que si a usted, señor López, le hubieran preguntado qué hacer con el señor Cienfuegos, hubiera preparado una consulta. No se consulta la aplicación de la ley, señor López. Ojalá, ojalá que al menos en sus días que le quedan como mandatario, entienda usted que la ley no se consulta, se aplica. Y eso fue lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos, por mucho que nos pueda no simpatizar algunos, pero en ese sentido, pues deja muy claro que mientras usted anda haciendo consultas, que por cierto, también destacó que hoy en la mañana no tocó ni con el pétalo de una rosa al señor Enrique Peña Nieto. Y el señor Enrique Peña Nieto y probablemente algunos de los expresidentes huelen, apestan, caminan y son gansos, igual que usted. Porque es la misma rata revolcada. Es verdaderamente ya un asunto de risa que haya gente que lo defienden a usted creyendo que porque lo criticamos al señor López estamos a favor de lo nefasto que ha sido el pasado mexicano. Cuando nosotros lo que quisiéramos es ver ya en la cárcel a los expresidentes y no estar esperando con sus consultas a que prescriban sus delitos y Poncio Pilato se lavó las manos y le armó un atole con el dedo a los mexicanos de que iba detrás de los ladrones y presuntos delincuentes expresidentes y resulta que están prescribiendo sus delitos porque usted anda atorado con una consulta de la que se pitorrea toda la Cámara Alta y Baja de los Estados Unidos. Bueno, a nivel mundial. Bueno, pues señores esto es lo más importante que tenía que decir. Frena. Es unión. Frena. No discrimina. Frena es la voz de los mexicanos que trabajan y que pagan impuestos y que son el patrón el jefe de los servidores públicos donde todavía muchos políticos no se alcanzan a ubicar de lo que dice la Carta Magna. Ustedes trabajan para nuestro beneficio para nosotros no para ustedes y Frena se está convirtiendo hoy en la conciencia que se está derramando colectivamente en todo mexicano para entender que si el servidor no sirve o el funcionario no funciona para afuera o a la cárcel o a donde tenga que estar. Frena. Va a seguir creciendo como la espuma. Y lo que ocurrió con el general sin fuego nos trajo muchísima gente y más la verborrea que usted tiró en la mañana para decirle a los mexicanos que no estaba enterado que no tenía ninguna carpeta de investigación contra el general sin fuegos y que usted antes de que tomara posesión como presidente creo que hasta le colgó una medalla al general sin fuegos. Por ahí anda la información y no es ahorita relevante porque la verdad es que usted ya no sirve para nada usted ya es para los mexicanos el innombrable porque usted lo único que ha hecho es destruir al país. Pero los mexicanos tenemos toda la capacidad y todo el talento para convertir a México en un México del siglo XXI en una potencia mundial y a la gente que todavía anda perdido de que frena no tiene una propuesta se van a impresionar del plan México nuevo que tenemos. El plan México nuevo que tenemos habla de la educación del siglo XXI la economía del siglo XXI habla del empleo el crecimiento el desarrollo social y sobre todo la unidad y armonía de los mexicanos que frena está siendo el bastión de defensa para no permitir ser divididos que ha sido la principal tarea que usted y la única que ha hecho tratar de poner a mexicanos contra mexicanos vamos a unir a México frena es la familia de los mexicanos que por amor a México vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer Dios los bendiga y Dios bendiga a México y Dios bendiga Gracias.